...o su quesito debe tener su pequeño pedazo de carne o pollito o lo que sea, debe tener productos que contengan vitamina A, que son las cosas naranadas, como melón o tomate. Cuando se consume, no solo se echa como salcita, ¿verdad? Esas son las comidas de vitamina A, que previene infecciones de los pulmones y diarrea primaria. Debe tener hierbas, verduras, misquiles, frutos. Ese es un derecho básico para cada niño. Pero, ¿pregunto cómo es? Pueden ver la situación. No hay dinero, no hay trabajo y la brecha entre trabajo, el pago de un trabajo para las personas que tienen suerte de conseguir estar abriendo. Y podemos sentarnos aquí esperando que venga el próximo camión de incapacidad, o de azúcar, o de aceite, o de vitamina A. Podemos sentarnos encima de las manos esperando el próximo apoyo. Pero les digo, si queremos dar a nuestros niños una alimentación que lo merecen, es algo que nosotros tenemos que hacer. No podemos explorarlo del organismo estatal. Eso es lo que hace el organismo estatal. Es que felicito a los políticos que han tomado decisiones y un punto en contra de la destrucción en esta administración. Es la primera vez que se ha hablado de eso en toda la descubrimiento de la pandemia.